Mi nombre es Juan Manuel Olivero, yo estoy acá en Dublín, Irlanda actualmente, y bueno, el motivo de mi viaje acá es inicialmente para estudiar inglés. ¿Cuándo fuiste vos para allá? Bueno, primero te cuento cómo surgió venir, yo me recibí en diciembre de ingeniero civil ahí en Córdoba, y bueno, tuve la posibilidad de venir acá en marzo a hacer un curso de seis meses, y acá irme a Portugal a hacer la doble titulación de ingeniería. Entonces, bueno, finalmente yo llegué acá a mediados de marzo, el 14 de marzo llegué a Dublín. Yo cuando llegué, lo que noté fue que en el aeropuerto ya había como una situación diferente a lo normal, o sea, ya veías distanciamiento, veía gente ya con barbijo, empezaba a ver todo ese tema que está ahora ya instalado. La primera semana acá era todo normal, o sea, acá lo que a mí me parece es que es como que tardó todo en llegar lo de la medida restrictiva, digamos. El tema de cerrar todo fue fines de marzo, te diría, cuando ya dispusieron cerrar todo. Y bueno, actualmente acá es una cuarentena, pero no es obligatoria. O sea, no es estrictamente obligatoria, sino que tiene medidas como reglas, digamos. Por ejemplo? El tema de que no te podías alejar más de dos mil metros de tu casa, digamos, un radio de dos kilómetros no te podías alejar, solamente tenías que detener justificada tu salida, por ejemplo, no sé, ponerte ir al supermercado, ir a la farmacia, como era allá. O sea, únicamente las actividades que estaban habilitadas, las personas que estaban habilitadas a trabajar, como tareas esenciales y demás, eran las que podían circular tranquilamente. Hace poco, la semana pasada, salió como un plan de gobierno, un plan de fases, en donde acá se van a ir habilitando cada una de las actividades progresivamente, como está pasando allá, más o menos, pero en cinco etapas, digamos. Y cada una de las etapas dura tres semanas. Al final de la primera etapa, hacen como una evaluación y ahí ven si avanzan en la siguiente. Digo, cuando vos salís a la calle, ves distanciamiento social, que la gente use barbijo, ¿qué movimiento ves? Y mirá, es como que te encontrás como con dos caras, digamos, porque hay gente que sí, que se lo toma más, como más en serio, viste, que se cuida, que está con todas las medidas. Más que nada la del barbijo, digamos. En definitiva, la del barbijo es la que protege a los demás. Pero, por otra parte, ves algunas situaciones en las que no. O sea, ves gente que está sin barbijo. ¿Cómo te afecta a vos, Juan? Digo, en lo emocional, también en tus actividades que vos tenías planeadas hacer. Sí, mirá, me afecta un poco como a todos, qué sé yo. Yo venía acá, venía con todo mi plan armado. Mi idea era venir a estudiar seis meses inglés. No lo puedo hacer, únicamente estamos estudiando de manera online. Entonces uno es como que se siente un poco frustrado. Pero bueno, dentro de todo estamos bien. Y bueno, tratando de mantener la cabeza despejada y tranquilo. Juan, lo último, ¿estás en contacto con tu familia de acá de Argentina? ¿Tenés conocimiento de la situación de acá? Sí, estoy hablando todos los días con ellos, con mis amigos. Y bueno, un poco, uno estando lejos, es como que vas poniendo las cosas en perspectiva. Hablamos de todo, de la situación, de las cosas personales de cada uno. Bueno, más que nada la familia está para apoyarme, digamos. Para que yo no me, a veces que vos te sentís como frustrado. O sea, la situación a todos nos tienen frustrados. Pero bueno, la familia ahí, siempre hablamos de todo, siempre estamos conectados. Y la verdad que el apoyo de ellos, más en este momento, es clave.